Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con la feliz ganadora del primer premio trimestral del año 2023, la señora Pidal Sate del barrio Antonio Roldán, quien ha sido la feliz ganadora de un espectacular computador y una impresora. Doña Pidal, ¿cómo se siente de ser la feliz ganadora de este espectacular premio? Me siento muy agradecida por haberme ganado un premio en la zona de Apartadón. Les aconsejo, se mantengan al día para que ustedes ganen también sus premios. Y los invitamos para que se acerquen y se afilien por Televisión Portable, que es una empresa muy grandiosa y se ganan muchos premios. Siento una gratitud porque uno como persona debe sentirse orgullosa, de que yo como viuda y que me ha tocado guerrearla aquí en Apartadón, le doy gracias a Dios, les quiero dar agradecimientos, porque son personas muy trabajadoras y luchadoras, para estar siempre adelante con ellos, pagándole al día.